Hola, bienvenidos a esta entrevista en el Odoo Experience. Aquí hoy tenemos los compañeros de Process Control, parte de implantador de Odoo, referencia en la península. Tenemos Sergi Ramia y Eber Torres. Eber, Sergi, muchas gracias por aceptar la invitación de estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias. Bueno, para empezar, estamos en el Odoo Experience, evento muy importante. Tenemos el lanzamiento de la nueva versión, la versión 16 de Odoo. Muchas nuevas funcionalidades, nuevas posibilidades. ¿Qué creen? ¿Su opinión? ¿Cuáles son los principales puntos de la versión 16? ¿Y qué aporta Odoo a las empresas? Hombre, buena pregunta. En la versión 16 estamos viendo bastantes novedades, principalmente como focos que más nos sorprenden a nosotros. Podría ser cambios en las suscripciones o los contratos, que ya vamos yendo hacia los contratos. Mejoras en el knowledge o conocimiento, base de datos de conocimiento, que le viene muy bien a Odoo por el concepto que tiene de sistema integrado y de única plataforma de gestión de empresa. Y también hay un muy buen cambio en todo lo que es el reporting o KPIs, se podría decir, donde de una forma muy sencilla para lo que normalmente hay, podemos darle una información a todos los empleados muy valiosa. Esto se puede ver en los vídeos. Esa parte es impresionante, realmente. Y Process Control, igual, es una empresa que lleva más de 30 años de mercado también. Tiene una trayectoria muy importante en esos últimos años trabajando con Odoo. ¿Qué creen que fue los principales puntos que les ha llevado a trabajar y a ofrecer Odoo como sistema de gestión a sus propios clientes? Es una pregunta que siempre me gusta contestar. Digamos, fue la inquietud que teníamos por encontrar una solución que respondiera a lo que el mercado creemos que está pidiendo ahora, donde el foco tiene que estar en la evolución tecnológica, que el centro no sea un cambio de fachada en las mejoras, en las versiones, sino que el centro esté en el cliente. Y honestamente, Odoo nos sorprendió y nos sigue sorprendiendo, porque creemos que el centro lo pone en lo que es el cliente, en la mejora de los procesos y en que realmente eso se pueda transformar de una forma real y práctica a cada una de las empresas. Entonces, cuando hablamos con los clientes, tenemos la sensación que al principio no se cree en ese mensaje y cuando les enseñamos qué es Odoo, qué les aporta, realmente lo que nos gusta y lo que nos sorprendió en su momento es que conseguimos ese efecto que nosotros llamamos guau. Odoo nos ayuda, porque efectivamente es un sistema de gestión que da esta impresión de guau. Ahora todavía más en la versión 16. Realmente cada versión consiguen, todas las que hemos visto nosotros consiguen mejorarlo y aportar al producto, que al final es lo que nos va bien a nosotros para poder seguir vendiendo. Ahora tenemos que prepararnos entonces, porque supongo que va a ser muchas personas que nos van a preguntar para ver las nuevas funcionalidades de la versión 16. Incluso para estos profesionales que están evaluando de hacer una implementación de Odoo, ¿cuáles son los procesos? ¿Cómo es el proceso de evaluación, el análisis hasta empezar una implementación y después la utilización a largo plazo de Odoo? ¿Cuáles son los pasos, cuáles son las etapas que debe de pasar una empresa para hacer esta evaluación? Pues ahí nosotros explicaremos nuestra forma, obviamente. Nosotros nos enfocamos muchísimo desde la parte comercial, por llamarlo de alguna forma, porque la realidad es que es más un acompañamiento en conocer Odoo y en ver cómo trabaja la empresa que quiere aplicar Odoo, pero empezamos ya con un acompañamiento muy cercano desde ahí, porque la realidad es que Odoo no solo es un RP, entonces no simplemente tenemos que cambiar el sistema de facturación por un sistema de facturación nuevo, va muchísimo más allá si realmente se quiere explotar todo lo que aporte y es esa plataforma de gestión. Entonces, como vamos a entrar en todas las áreas de la empresa, desde el minuto uno ya tenemos que irnos empapando del cliente, tenemos que entenderlo, no vale un esto funciona así, míratelo y no, no, porque entonces puedes cambiar el sistema, pero no le vas a dar lo que necesitas. Entonces, nuestros comerciales ya se involucran con el equipo de preventa, llamas consultor, desde el minuto uno, posteriormente una vez el cliente entiende y decide que la herramienta va a ser la adecuada, que le gusta y le entusiasma, suele ser amor u odio, entonces por suerte hay mucho más amor. Y eso es, afortunadamente, siempre mejor. Exacto, mucho mejor. Y a partir de ahí, pues nosotros pasamos a un formato de análisis y definición de proyecto muy exhaustivo, sin eso, a nuestro entender, el proyecto a la larga será un fracaso. Y posteriormente de ahí, cuando ya estamos, tanto Process Control como nuestro cliente, con una visión clara y unificada, sobre todo unificada de lo que queremos lograr con el proyecto, nos ponemos a implementar y focalizamos muchísimo en lo que a veces se olvida, que es formación y acompañamiento a adaptarse a la nueva tecnología que tienes. Porque si sigues exactamente como antes, con un software nuevo como sería UDU, con lo que te pueda aportar, pues no te está trayendo el retorno que tiene un software como UDU. Entonces, todo esto, que se explica muy fácil aquí, pues es nuestro reto con todos nuestros clientes. Obviamente, siempre estamos mejorando nuestros procesos, nuestras formas para darle lo mejor de nosotros al cliente. Sí, ese tema que comenta, Sergio, creo que es muy importante, que es el cambio, que las personas puedan adaptarse a la nueva tecnología y puedan trabajar de manera más eficiente. Es un tema que podemos aportar a muchas empresas que puedan seguir su proceso de evolución y está relacionado con un concepto que está de moda hoy, que es la transformación digital. Eber, ¿cómo ves el tema de la transformación digital? ¿Qué aporta a las empresas? ¿Y por qué las empresas deben de seguir evolucionando y no hay la opción de quedarse con la misma manera de trabajar que llevan desde hace muchos años? ¿Por qué las empresas tienen que avanzar y tienen que seguir transformándose digitalmente? Bien, creo que es un tema importante y que en muchos casos las empresas lo relacionan más con un concepto abstracto, un concepto que posiblemente nuestros colegas no utilizamos de forma errónea, relacionándolo más con un concepto comodite. Entonces, creo que es importante entender y hacer una aplicación práctica al día a día de las empresas. Nosotros tenemos, nos gusta utilizar un lema donde decimos a nuestros compañeros a nivel interno y a nuestros clientes que creemos que la tecnología debe ayudar a transformar, a mejorar los procesos. Y pienso que es la mejor definición que podemos hacer práctica y real. Que podamos, como partners de Odoo, aplicar, estudiando la necesidad del cliente, sabiendo qué es aquello que, en lenguaje vulgar se puede decir, dónde le duele a un cliente, podamos enseñarles cómo Odoo les puede ayudar a transformar los procesos de su organización. Y honestamente pienso que la PyME muchas veces cae en el error de la resignación, recurriendo a que la transformación digital son temas relacionados con la moda. Es decir, si tengo una tienda virtual, si tengo una solución en el móvil, pero eso realmente se tiene que ligar con lo que es la necesidad del cliente. Y ver si ese proceso realmente le va a tener una aplicación práctica que le ayude a mejorar, a hacer, en definitiva, más cosas en menos tiempo. Pienso que una definición así tan práctica, pero es así de sencillo. Y pienso que Odoo puede ayudar a las empresas en ese sentido y, de hecho, el mejor ejemplo somos nosotros mismos, que hemos aplicado en nuestra organización Odoo como nuestra propia solución de negocio. Y el cambio a nivel de mejora en la productividad, en el flujo de la información, en lo que es mejorar lo que es el trabajo en equipo, ha sido un cambio realmente muy notable. Muy notable. Este punto también es interesante. ¿Pueden dar un poco más de detalles cómo fue el proceso de proceso control mismo? Cuando, antes de utilizar Odoo, cómo eran sus procesos, la gestión a nivel interna y cómo ha mejorado después de la implementación de Odoo. Sí, pero sonarán muchos tópicos. Es que era la realidad porque la verdad es que teníamos, y son tópicos, pero es así, muchas aplicaciones. Realmente, en un inicio, empezamos a ver qué nos podía aportar Odoo, de ahí nos lanzamos también a distribuirlo y a implementarlo en otras empresas, empezando por la nuestra, y empezamos a ver a la parte comercial, siendo realistas, empezamos por ahí, y a la que vimos lo que nos aportaba a nivel comercial, empezamos ya a decir, vale, vamos a transformar nuestra empresa con este sistema. Pero lo más impresionante de un software así, porque al final los procesos los podemos tener con cualquier software, es cuando conseguimos el conocimiento, aplicarlo en un mismo lugar. Es que creo que eso es lo que saber transmitir a las empresas cuesta un poco más, o incluso hay empresas que no pueden ni decir, bueno, pero eso no es viable, porque al final hay muchos departamentos, la gente está distribuida, en proces, no vamos a la oficina, nunca, cuando nos apetece. Vamos, si hay que hacer alguna reunión de equipo, si queremos. Entonces, trabajamos totalmente, separados, digamos físicamente, y obviamente tenemos que controlar qué tipo de reuniones hacemos, cómo mantenemos ese contacto, pero todo el conocimiento que se va generando en la empresa lo vamos llevando al mismo lugar. Aquí es donde también la versión 16 nos ayudará un poquito más, pero cuando consigues hacer ese cambio y empiezas a ver que el conocimiento que aporto yo está en un mismo lugar, viene otro compañero, lo coge sin tener que conversar conmigo, y obviamente eso es un periodo de cambio, y por eso os decimos lo de poder acompañar al cliente a este cambio, pero realmente cuando ya empiezas a ver que el sistema puede ser como el cerebro de tu empresa y al final cada uno es una parte más, de verdad, es difícil explicar con palabras el cambio que puede realizar eso en la empresa, y entre comillas lo bueno es que nosotros podemos demostrarlo con nosotros mismos, con algunos clientes, pues obviamente les enseñamos todo lo que hacemos, y es decir, oye, quieres esto en tu empresa, entonces creo que eso también nos da un punto muy fuerte ahí. excelente, y es bueno de tener esa propia experiencia adentro de Process Control para la gestión de todas sus actividades con tantos y tantos profesionales, expertos en Odoo, certificados, el apoyo a tantas, tantas empresas. Entonces quisiera agradecerles, Eber, Sergi, por estar con nosotros aquí hoy en esta entrevista, estar con nosotros en Odoo Experience, y de dar este apoyo a tantas empresas en su transformación digital y la utilización de las aplicaciones de negocio de Odoo. Muchas gracias y hasta un próximo evento. Muchas gracias. Gracias a todos que nos han acompañado hoy. Adiós.